Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor Satisfaga hoy tu alma y corazón Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá Sobre Ti vida nueva te dará Oh Cristo, oh Cristo Ven y llénanos de Ti Oh Cristo, oh Cristo Ven y llénanos de Ti Muestra tu resplandor Con gozo que lo estás alabando a Él Con dulzura te entregamos nuestro ser Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús Y abundante vida hoy tendrás en Él Oh Cristo, oh Cristo Ven y llénanos de Ti Ven y llénanos de Ti Te necesito Señor Yo solo no puedo Señor Lléname de Ti Llénanos de Ti Llénanos de Ti Llénanos de Ti